Interrumpimos esta programación para traerte las noticias más importantes del cine de terror y ciencia ficción La película Beer Box tendrá un spin-off, además toda la información que tenemos de la nueva serie de Resident Evil que pasará por Netflix y también hablaremos de la película de terror de la que todo mundo está hablando, Dune Holy Esto y más, aquí, en tu noticiero de cine de terror y ciencia ficción de Cthulhu TV ¡Comenzamos! ¡Bah! El regreso de la exitosa franquicia creada por James Wan Sao está a la vuelta de la esquina Esta vez con el nombre Spiral Sao Y debido a todos los retrasos cinematográficos que tuvimos el año pasado por la pandemia Finalmente la tendremos este próximo 21 de mayo Y te traigo un par de nuevas imágenes de la película en la que podemos ver a Chris Rock, el protagonista de la cinta quien además ha co-escrito su guión junto a Josh Stolbert y Pete Goldfinger En este filme también tendremos la participación del legendario Samuel Jackson y Max Minguela, entre otros Recordemos que este reboot nos contará la historia de cómo el detective Ezequiel y su compañero novato además de un policía retirado interpretado por Samuel Jackson toman las riendas de una investigación espeluznante sobre unos asesinatos que recuerdan a los terribles crímenes que asolaron la ciudad en el pasado Absorbidos por esta investigación, sin darse cuenta, ellos mismos terminarán siendo parte de este juego macabro Tal vez esta franquicia ya está demasiado quemada y no necesitaba una secuela pero hey, nos trajeron a Samuel Jackson y hay que darle una oportunidad En otoño de este año nos llegará el reboot cinematográfico de Resident Evil la saga que ya está muerta pero sigue con vida igual que un zombie y Netflix quiere aprovechar este boom por lo que planea estrenar la serie de animación Resident Evil Infinite Dark Hoy la plataforma ha hecho público el primer póster oficial de la serie que contará con Leon Kennedy y Clay Riffle como protagonistas y la historia nos coloca en el año 2006 donde Leon Kennedy es enviado a investigar unos datos que han sido filtrados desde la Casa Blanca cuando zombies atacan el lugar Al mismo tiempo llegará Clay Riffle quien tras comprobar lo que hacía el virus de Umbrella en tareas humanitarias decide informar al mismísimo presidente de los Estados Unidos Todavía no tenemos fecha exacta de este estreno pero nada más tengamos el dato lo tendremos aquí en Cthulhu TV Godzilla vs. Kong sigue sacando trailers y póster publicitarios a diestra y siniestra y hoy te compartimos un par de estos nuevos y geniales pósters que nos muestran la perspectiva detrás de cada uno de estos kaijus para que ya definitivamente tengas tu bando listo La película se estrena el próximo 31 de marzo en Estados Unidos y no sé cuánto más puedan aguantar las amistades de años que ya se están separando por irle al kaiju equivocado Ustedes siempre me preguntan que cuál es mi bando si le voy a Kong o a Godzilla pero ya saben cuál es mi respuesta Cthulhu Team Bitch Una de las noticias que más me ha sorprendido esta semana es que la película Beatbox aquel éxito de Netflix de hace algunos años tendrá un spin-off ¿Pero qué mierda pasa con esto de los spin-offs? Parece que Hollywood te regala una galleta cada vez que eligen hacer uno Al parecer la película tendrá producción española y no se sabe más hasta el momento solo que la productora tiene toda la intención de crear un producto para la comunidad de habla hispana No sabemos exactamente qué significa eso pero una vez que se confirmen más detalles de la película también lo tendremos para ustedes Recordemos que en el año 2018 Beatbox se convirtió en todo un éxito para Netflix después de que más de 84 millones de suscriptores vieran la película y desde ese entonces la plataforma lleva hablando de su interés en sacar algún tipo de secuela En los últimos días uno de los trailers que ha dado muchísimo de qué hablar en la escena del género de terror es la cinta producida por Sam Raimi The Unholy La película es protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y después de la increíble Saint Mouth parece que este año le están apostando al terror religioso del cual, si no has visto el tráiler oficial te lo dejo en la descripción del video La película nos contará como una niña sorda es aparentemente visitada y bendecida por la mismísima Virgen María y de repente comienza a poder escuchar, hablar y a tener el don de curar a los enfermos A medida de que se vuelva popular, la gente empieza a llegar en masas para conocerla y verla hacer milagros Sin embargo, entre más avance la trama descubriremos que por cada milagro algo terrible ocurre ¿Acaso todo esto es obra de las fuerzas divinas? ¿O algo mucho más siniestro está detrás de todo esto? ¿Recuerdas esas clases de catecismo a la que tu abuela te obligaba a ir? Esa mierda si era siniestra Eso fue todo por hoy banda, espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho dejar tu like, dejar tu comentario y compartir el video Recuerda que estamos subiendo 3 videos por semana los lunes top 5 de cine de terror y ciencia ficción los jueves videito de temática lobecraftiana y todos los sábados tu noticiero de cine de terror No olvides seguirme en todas mis redes sociales tengo Instagram, Twitter y páginas de Facebook y ya tenemos cuenta de TikTok donde subimos material lobecraftiano Soy Carmelo, hasta el siguiente video ¡Bah!